Bienvenido, Mino, que tal, como estamos, asterisco, let go, Croyo, Croyo digo, Crono Eh, eh, no me lo quites, eh, que tengo que abrir el cofre, que eres boba A mi no me mires, eh, eh, ay, Luna Jay, que carajo, en la puta, que fea eres, calla Vale, bien, eh, eh, chicos, let go, cofrecito abierto, no, 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 ya lo que acabo de hacer, bebé No puede, no, no puede, no puede, habéis visto cuando he tirado, si no tiro el palet, me como el hit, ¿vale? Si no tiro el palet, me como el hit, pero yo quiero que veáis Cuando tiro el palet, como juego, y ahora me vengo aquí Estáis dando cuenta cuando le tiro el palet, como yo juego, ¿no? Tentándole, como me voy hacia la derecha, que sé que tengo yo el control Y no va a pensar que me voy a ir hacia esa parte El killer viene, el killer viene, el killer viene Boom, saltamos, le hacemos otra vez el doble movimiento ¿Vale? Nos volvemos a venir Seguimos lupeando ese doble movimiento de cintura, eh Pum, pum, ese duele mucho, gente, GG, de momento pirámide siendo 100% controlado, eh Let's go Aquí vemos que el killer lleva ruina Ahí está, y sigue Guille ¿Cómo estamos, mi niño? Kiko, me alegro de verte Hit para ferme, dice el cabosete, eh Ojito Porque el killer, aparentemente, parece que venía por la zona No, el killer está arriba Neux, ¿cómo estamos? Estaba como las pilas Chicos, hay que quitar la ruina, eh Hay que quitar la ruina Pásate por Getafe y te invito a unos caramelitos de limón para que dejes de ser un champi Hijo puta Camacho Muchísimas gracias, tío, por esos tres meses en la familia Tomo nota a lo que me acabas de decir Y muchísimas, muchísimas gracias, hermano, por esa risa de tres meses Se ve a ir a Getafe de un, eh A ver Si, dejas de estar pocho Muchas gracias, hermano, por todo tu apoyo Camacho Tres mesesitos en la familia Hermano, qué grande eres Muy buena, salvadito ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido, guapísimo Espero que estés muy bien ¿Qué tal? ¿Mucho calor o qué? Bueno, donde tú vives no Pero aquí en Sevilla casi 40 grados A seis También, un placer de tenerte por aquí Me alegro de verte, ¿qué tal? Creo que el killer lleva manitas, ¿ok? No sé si lo llevará Pero... ¡Ay! Muertos Ahora vamos a tirarle esto de una Aquí Lo que he hecho ha sido perfecto, ¿vale? Para que el killer acabe de dropear, ¿ok? ¡Hijo de puta! ¡Es que lo sabía, Killo! ¿Vale? Ese movimiento me da la vida Ese movimiento de pupú Me da la vida para no tirar el chungo Y seguir con el chungo para seguir chaseando, ¿ok? Lo que pasa es que el hijo de puta me ha pegado un susto ¡Tu puta madre! Lo sabía, es que lo sabía, Killo ¡Eh! ¡Cúrame, cúrame! Cúrame que no quiero gastar el botiquín ¡Eh! ¿Cómo estamos, frangeno? ¡Tótem! ¿Dónde está el tótem, bobo? ¿Dónde, dónde? ¡Talue! ¿Cómo estamos, Suncito? ¡Cabacho! Muchas gracias, hermanos Cinco motores, ¿eh? Y han pasado cinco minutos de partida Por eso les digo que la ruina Nos está jodiendo la partida ahora mismo, ¿eh? ¡Eh! La ruina nos está jodiendo bastante Bastante la partida Ahora mismo estamos aquí todos Como si no hubiéramos hecho nada Ahora mismo, ¿vale? O sea, nos estamos reseteando Pero es como si no hubiéramos hecho nada Eh... ¿Tótem dónde pasaste? A ver ¿Por dónde he pasado, gente? ¿Dónde, tío? Imagino que abajo, ¿no? Por aquí Yo he venido por aquí ¿Dónde? ¿Dónde habéis dicho que hay tótem? Aquí he escondido, ¿no? Porque no he llegado Aquí Vale Vale Ok, good job Eh, chicos Hay que quitar la ruina ya Hay que quitar la ruina ya Arena Frank Volker No me jodas Grande Rodan Bienvenido, guapísimo Muchísimas gracias Camacho Muchas gracias Camacho Quillo Hay que buscar la ruina, ¿eh? Hay que buscar la ruina Porque con manitas Nos va a putear Cien por cien, gente Así que Me voy a limitar A intentar encontrar Ese tótem Ya A ver Aquí no está Aquí no va a estar Cerrado por aquí Por aquí Esto pinta mal, gente Tótem También Pero, bueno Sin iluminar Estaba ni un motor, ¿eh? Ocho minutos de partida Siete minutos de partida Aproximadamente He tenido buena chase con él Mira Ahora mismo hay un motor avanzado Porque tiene manitas activado Ahora mismo Hay un motor avanzado Porque tiene manitas activado Y va para allá de una, ¿eh? Así que tengo que ir a salvar Y segundo cuelgue de Little Mis Ni puta idea Vicio ESP Muchísimas gracias por el follow Ahí tienes el canal de YouTube Con muchísimo contenido De Best by Dayla Y bienvenido Evil Dell También Ahí tienes el canal de YouTube Con muchísimo contenido de BBB ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidísimo Muy buenas 37 ¿Qué pasa, guapo? ¡Ojo! Bien Bien Lo que pasa es que empezamos la partida mal Bueno, empezamos mal Porque nuestra partida empieza ahora Ahora es cuando empieza nuestra partida Y ojo a manitas, ¿eh? Ojo a manitas Yo voy a intentar irme hacia la parte de abajo Ok A ver qué tal Muy buenas, Dolor Y Franks ¿Qué pasa? Guapísimo Bienvenido Aquí estás totalmente encerrado ¿Eh? Estás totalmente Hola, guapo Te mando saludos desde mis prácticas Mira, está cagada, ¿eh? Serán dos meses Sin ver tu bella cara En las mañanas chilenas De locos Dedícame un poema Para ir con más ánimo al hospital Gisela Un beso y abrazo para ti Y tu familia Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Chispas Gisela Te mando saludos desde mis prácticas Serán dos meses sin ver Gisela Te quiero ver a full, ¿eh? ¡Qué movimiento! ¡Dios! ¡Soy Dios! ¡Fuck, you fucking monkey! ¡Mam! Chillo porque me sale de los huevos ¡Mingay! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Bien, chicos Bien jugado Bien jugado ¿Cómo estamos? Asterisco Bienvenido ¡Vegaventus! Que recoja la cadera ¿Cómo estamos? Nacho Vaya pedazo de chase De momento, ¿eh? Gente Estoy controlando al cien por cien por cien por completo La mente y el poder del killer, ¿no? Nacho ¿Estaba? ¿Qué tal, mi niño? ¡Fuck, ¿cómo estamos? ¡Rip oído! Disculpadme, disculpadme, chicos ¡Rip oído! Disculpadme Obviamente Ahí viene el killer de nuevo Va a patear Obviamente no Esa es Antes Y tomamos distancia Hacia el tipo L El tipo L No lo dejamos aquí Seguimos Usándolo ¡Let's go! Alex Priority Cristian Evil Bienvenido, chicos A los que vayan entrando Guapos Guapas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Por cierto El micro El volumen y todo está bien, ¿no? Otra cosa es cuando chico, ¿vale? Pero el micro Lo escucháis bien, ¿verdad? Comparad con el juego y con todo ¿Cómo estamos, Semokel? Toca lupear junto Lo llevo haciendo toda la partida Blackfire ¿Cómo estamos? Como las pilas Sí, se me escucha bien No, vale, perfecto Es que cuando chillo, disculpadme Pero es que cuando controlas el lamento Cuando lo haces ahí Tan así Es que me vengo arriba Es que pillo como un orgasmo ¿Me entiendes? Me pongo bien refacherito Almuerzo, ¿estás mute? Te voy a reventar Cristian, ¿qué tal? Gisela, muchísima suerte ¿Vale? Tus prácticas Escucha, sobrada Porque tú eres una pájara vieja Y muchísimas gracias, Gisela Por ese risad En la familia de ocho meses Muchas, muchas gracias Mi niña Por todo tu apoyo Y por toda tu generosidad Guapa Muchas, muchas gracias Bebesito Grande, Gisela Guapa Muchísimas gracias De verdad Qué grande eres Coño Me está con la puta ¿Vale? Por aquí no me puede dar No El poder no pasa Básicamente ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que hace El killer No quiere chasear conmigo Es un pirámide No quiere chasear Conmigo ¡Vete! Y no Vuelva Ven como De putos locos Gente De putos locos Seguimos jugando Chicos Bienvenido a todos Los que vayan entrando ¿Cómo estamos? Javi Only Bienvenido Guapo Todo bien Todo correcto El bar del camasho Te quiero Blackfire También Un placer De tenerte Por aquí Con las siguientes Habilidades Ok Ok Bebé Vamos con ellas A full ahora Vamos con ella A full Ahora Gente Laker Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Y ahí tienes el canal De YouTube ¿Cómo estamos? Badé Me dijo Anarco Que es tu padre Anarco Me come los huevos Cada día Cuando se levanta Bienvenido Guapo Bienvenido Guapísimo Todo bien Todo correcto Te han ido Jotita Bienvenidísimo también Al canal Que tal Como Corre 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 Si es que Si es que tío Es que es una puta locura Me das un bidón Y te lo lupeo Tu me das a mi un bidón Y te lo lupeo Tres vueltas Y hacemos que hitee Porque sabemos Que a la tercera vuelta Es cuando vas a hitear Y yo Me voy a ir Para que falles el hit De un No No puedo creer Pues cree Pues cree Bienvenido por ahí Guapísimo Kevin ¿Cómo estamos? Mi niño Taba Jotita Vamos con todo Jotita Me cago en la hostia Bebé Vale Gente El equipo bastante pocho Este tío Este tío muere ya Este tío muere ya Yo estoy Básicamente Reventando Estamos jodiendo al killer Por completo Y vamos a tratar De carrilear esto Va a estar Bien perrón Es difícil Se cae aquel a dos segundos Dicen ¿Qué pasa mi niño? El killer está enamorado de ese gem Claro Y diréis Reu ¿Por qué no te vas de ese gem? Porque estoy manteniendo al killer Todo el tiempo en este gem Para que mis compañeros reparen Los demás Pero cuál es el problema Que mis compañeros Están pochos Dicen Vengador ¿Qué pasa? Guapísimo Bienvenido por ahí Vengador ¿Todo bien? Todo correcto Guapísimo Un placer De tenerte por aquí Guapetón Ahora seguramente Hay a Chase Vamos a ver Cómo lo hacemos En este loop Va a estar complicado Porque va a usar su poder Cien por cien Si O si Así que ahora Va a seguir Utilizando el poder Si me pega el hit Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Porque es lo que va a jugar El killer ya Es a lo que va a jugar ¿Vale? Vale No me puedo ir de aquí O si De los ojos Gente Te dejo Encerrado Que alguien Me banee Ya Me cago en la puta Distancia 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 Seguimos Te toco bien Para que ahora Cuando vengas a por mí Lo patees Y seguimos Jugando A este jueguito Que bien Let's go Come on baby Nos vamos a tirar Gente Vamos a intentar Curarnos Por aquí Ok En esta taquilla Y seguimos jugando Kaba Como estamos Elfa Tiene llave Recordémoslo Nadia Kaba Muy buenas Edby Que tal Chicos Estamos destrozando Por completo Mira Nos curamos Y ahora Full vida Volvemos Al gem Que tenemos Acá Bien Recordemos que tiene llave Gente La que ha caído Es la que tiene llave ¿Verdad? La que ha caído Es la que tiene llave ¿Verdad? O sea Nos podríamos ir los dos Por la trampilla ¿No? De locos Tiene llave Vámonos abajo Porque la trampilla sale abajo ¿Tiene llave? Eh, sí No, no, no ¿Cómo te voy a...? Viene para acá Vos, ven, ven Ven, quillo Ven para acá Coño Vamos a buscar la hash Ven, ven Que la huelo Ven, ven, ven Quillo ¡Eres bobo! ¿Qué? ¡Respeta! ¿Quién es bobo? Estás tonto Bien Eh, la trampilla Chicos Tengo que localizar la trampilla Porque el guiri me va a joder, eh El guiri me va a joder, eh El guiri como vea La trampilla se va, eh Ni reparar ni hostias Hay que buscar la hatch Va a estar aquí dentro, eh El guiri como la vea se pira, eh Que lo sepáis No está aquí, mierda ¿Dónde está, tío? ¡Fuck! Se va a ir, eh Está con él Está con él, eh Está con él Pues la trampilla tiene que salir abajo, eh O sea No No nos calentemos ¿A qué es una llave rota? Hostia, como sea una llave rota Tenía si una cosa Como sea una Aquí Aquí, chicos Aquí Aquí Gente ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave, bebé? Me merezco escapar, eh Me he hecho partidasa, bebé No Vale Vale Chicos De una, eh Como sea una llave rota Me cago en la puta El compi muere, eh El compi muere, eh Tenemos la hatch Agus Hack Muchísimas gracias por los polos Aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido De Viene el killer No lo puedo dejar pasar, ¿vale? Eso es Y ahora Se tiene que abrir Se tiene que abrir No No, tío Hijo de puta Y ahora no tengo chungo, gente Ahora no tengo chungo Rip Gente, rip Me cago en la puta Gente Qué mala suerte No he podido, eh Ni siquiera hiteando, eh Ni siquiera hiteando, eh El killer no se ha tirado, eh El killer no se ha tirado, eh La llave Que ya Hostia Pero si no tiene llave Que no era una llave, gente Bueno De todas formas No sé dónde ha muerto, tío O sea, no puedo No puedo, gente No sé dónde ha muerto Porque la ha metido en la caja O la ha colgado, eh Gente Busca la llave Que no me acuerdo dónde era Me cago en la puta Pero por qué estoy tan roto Me cago en la puta ¿Por qué estoy tan roto? ¿Por qué coño estoy tan roto? ¿Por qué coño estoy tan roto? ¿Por qué? Que alguien Me baneé De este juego Chema Muchísimas gracias Por los 50 vitazos, tío Grande, mi niño Muchas 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 gracias Thank you so much Muchísimas Muchísimas gracias Por todo tu apoyo, Chema Y esto va para todos vosotros Gracias ratatatatatatatata réseau pastiera Notitene Dos Dos Mat mijn Dos 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 Grud Dos 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 capability Dos Qued